Eurodrama, Dark Horse, Yuri, Green Room, Bopazo... A lo mejor te estás preguntando ¿de qué me hablas? Pues de salseo eurovisivo. Igual que no hay eurofan sin banderita... Y no hay edición sin eurodrama. Todos los años pues alguien es acusado de plagio, alguien mete la gamba con unas declaraciones un poco polémicas o alguien tiene que cambiar de vestuario en el último minuto porque la maleta que estaba esperando pues no llega. Un eurodrama vendría a ser esa catástrofe monumental que en realidad no tiene ninguna repercusión en el universo más allá de la burbuja eurovisiva. Percances a menudo sobredimensionados que dan mucho juego a los periodistas y que ilustran muy bien la pasión y también la ironía con la que se vive el festival. Y a día de hoy se usa tanto que prácticamente vale para cualquier cosa. ¿A que no consigo entradas? Eurodrama. ¿Que Bosnia se retira? Eurodrama. ¿Que España no consigue su mejor resultado? Bueno, a eso estamos un poquito más acostumbrados. ¿Quieres conocer más vocabulario eurovisivo? Pues no te pierdas de qué me hablas en RTVE Noticias. Earth ¡Gracias! ¡Gracias!